gente todo bien les quería traer el avance de la gema 10 que ya tengo las 9 nivel 8 con este ya se hace una gema nivel 10 y ya sin mucho ruedo creo que se hace sino que ahora nos pone se viene vamos a ver si sale de culo como de daño esto ya es brandon no cool don a que picha más bueno al final no pasa nada gente porque sirve igualmente este culto así se empieza no tuve suerte de paga de daños pero no pasa nada y elegiría del avance un saludo